Ese ladrón era... era mi hermano. ¿A cuántas personas robaste para poder traerle sus medicinas a tu... Hermanita, ¿eh? Si tus padres vivieran, se volverían a morir de verte en lo que te has convertido. Mira, Luisa, no seas egoísta, ¿ok? Si lo que hago es por ti. Con estos billetes verdes, mira, después da una vida digna, no seas menso. Y necesito juntar para la operación para que vuelva a caminar. ¡Robenda! Esta casa es de un médico. Tiene harta lana el canijo, ni siquiera se lo va a dar cuenta. ¿Y mientras tanto qué? Mi hermana atara en una silla de ruedas, sucia y pierna, porque se la dieron por caridad, señora Pati. Pero ya te dije, este es el último robo que yo hago. Yo no quiero que me odie a mi hermana, ¿eh? Creían que se iban a salir con la suya, malditos ladrones. ¡Dímenselo! Que yo, por favor, no se lleve a mi hermano. Luisa. ¿Pero qué haces aquí solita si tu hermano me encargó que no lo hiciera sola? Dámelas, yo te voy a ayudar. Entre las dos lo vamos a vender. ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Hush! ¡Hush! Ese ladrón era... Era mi hermano. Señora Pati, era Hush. Era mi hermano. Sí, mi amor, era tu hermano. Mira, hermanita, ya llegué. ¿Por qué estás sola? ¿Y la señora Pati? ¿Dónde estabas? Trabajando. ¿Dónde más? ¿Trabajando? Ajá. A ver, Hush. ¿A cuántas mujeres desarrabataste el bolso hoy en tu trabajo, eh? ¿O a cuántos pasajeros desrobaste sus pertenencias? ¡Oh, ya sé! ¿A cuántas personas desrobaste el dinero que ellos sí ganaron dignamente? ¿A cuántas? ¡Contéstame! Mira, Luisa, no seas egoísta, ¿ok? Si lo que hago es por ti. Necesitamos dinero para pagar tu tratamiento, que está re caro. Además, necesito juntarlo para pagar tu operación. No, a ver, no me salgas con eso. Si el precio que yo tengo que pagar para volver a caminar es ver cómo te conviertes en un monstruo, yo prefiero mil veces quedarme amarrada en esta silla de ruedas para siempre. A ver, Guchamila. No, 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 no. No, 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 no. A tú no te remoré ni tantito la conciencia, ¿verdad, loco? A mí toda me retumba en la cabeza los gritos. ¿Cómo nos suplicaba que no le quitéramos la lana? Si no fuera por la perra necesidad. Mira, ya cállate. De que lloren en su casa a que lloren en la nuestra. Además, no puedes dejar desamparada a tu hermanita, ¿o sí? Con estos billetes verdes, mira, te puedes dar una vida digna, no seas menso. O la Luisa ni siquiera está de acuerdo con lo que hago. Es más, ni siquiera me dirige la palabra. Ya, tranquilízate, men. Además, tu hermanita tiene que ser más agradecida. Has hecho mucho por la Luisa. Mira, cómprale cosas. A la vieja siempre le gusta eso y con eso la convences. Luisa no tiene nada que agradecerme, fíjate. Mientras yo tenga dinero para comprarle sus medicinas o pagarle su operación... Este me odia si quiere. ¡Mira esto, güey! ¡Vámonos ya! Ya está, loco. Dale, pues, bro. Nos vemos mañana para hacer un grande, ¿sabe? A ver quién está ahí, tu hermanito Sorrosita. Y la vieja bruja de tu vecina. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Ay, chiquita. Ya regréseme mi gato. No se haga... Vieja bruja. ¡Te lo voy a regresar! Ya viene, hermanita. Doña Pati, ¿cómo está? Perdón, es que hoy nos tardamos más en la chamba, es que estaba muy pesada. Pero mira, hermanita, yo te traje tus medicinas. ¿A cuántas personas robaste para poder traerle sus medicinas a tu hermanita, eh? Luisa. Oiga. Doña Pati, siento que me veo bien. Ay, pues, ¿cómo no, Bush? Sí, de verdad, está avergonzada y está muy dolida por lo que te has convertido. Si tus padres vivieran, se volverían a morir de verte en lo que te has convertido. Más con las amistades con las que andas. Pues, precisamente, Doña Pati, usted me conoce desde niño. Usted sabe perfectamente que mi vida y la vida de mi hermana cambió desde el momento del accidente de mis papás, Doña Pati. ¿Eh? Además, necesito dinero. Porque el tratamiento de mi hermana está re pecado. Y necesito juntar para la operación para que vuelva a caminar. ¿Robanda? ¿Sí? ¿Haciéndole daño a la gente inocente? No, oye, no son las formas. ¿Y entonces? ¿Eh? ¿Entonces qué quiere que haga? ¿Que me meta a trabajar al taller mecánico donde me pagaban una miseria? ¿O en la tienda de la señora Tere donde me pagaba tres pesos cada que se la antojaba? ¿Y mientras tanto qué? ¿Mi hermana atada en una silla de ruedas? ¡Sucia y vieja porque se la dieron por caridad, señora Pati! ¡Al menos ten cuidado con quien te juntas! Sé que lo necesitas, pero... ¡Pero no son las formas! ¡No son las formas! ¡Qué perco eres, te digo! Mira, con este atraco que vamos a hacer... Uy, papá, con ese dinero vas a pagar la operación de tu hermanita. ¿Qué no le hace falta? ¡Pobrecita! Está bueno, pues. ¿Pero qué consta, eh? Esta es la última vez que hago algo así. Ah, sí, papi. Estoy tranquilísimo. No me preocupo. Mira, esta casa es de un médico. Tiene harta lana el canijo. Ni siquiera se va a dar cuenta. Papá, lo único que vamos a hacer es entrar porque ella sale a las 7. ¡Suéltame! Hola, mami. Dame cinco minutos y yo te reparo tus piernitas, sabrosa. ¡Luisa! ¡Hermanita! ¡Wicha! ¡Férame! Dame, 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 dame. El patrón de aquí no está hasta en la mañana, así que no hay problema. Pero no, no, no hay que ver chahuizla, así que no hay problema. Yo ya te dije. Este es el último robo que yo hago porque yo no quiero que le odie a mi hermana, ¿eh? Ay, ¿cómo te va a odiar? Si de esto lo haces para que te operes, ¿no? ¿Creían que se iban a salir con la suya, malditos ladrones? Ayer los vi merodeando por la casa. Yo me voy a encargar de que se vaya a la casa. Y nunca salgan. ¡Llévenselo! ¡Vamos! Señor, por favor. ¡Largo! Por favor, señor. ¡Maldita rata! ¡Rale! ¡Órale, malditos ladrones! ¡Llévenselos a la cárcel! ¡Que yo me encargo de que no salgan de ahí! ¡Maldita, Luisa! Ahora sí debe estar contenta, ¿no? Pero tú vas a quedar así vieja y me... ¡Cállate! 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 Señor, por favor, no se lleve a mi hermano. Luisa, ¿qué haces aquí? ¿Por qué lo hiciste, Hosh? Hosh, ella quería venir sola y claro que yo no iba a permitir que llegara sola aquí. Queríamos ver si podíamos llegar antes de que fuera el robo, pero ya veo que es demasiado tarde. Tranquila, mi amor. Hija, ¿tú no eres la chica que le compré las paletas en la calle? Sí, sí. Señor, por favor, se lo suplico. No deje que se lleve a mi hermano, por favor. Mire, solo prometo que él no es malo. Nada más estaba mal influenciado, pero... Pero, pero él no es malo, se lo juro. Aparte, él hizo todo eso para poder pagar mi operación y mis medicinas, ¿verdad, Hosh? Dile, por favor, que no eres malo. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Te acuerdas que te había dicho que tu sonrisa tan tierna me recordaba a alguien que quería mucho? Esa era mi hija. También tenía una discapacidad como tú. Y yo como doctor no pude ayudarte. Muchacho, hay muchas maneras de ganarse la vida honradamente. Debes trabajar en eso. Por lo pronto tendrás que ir a la cárcel. No, 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 por favor. Pero quiero encargarme de tu hermana y de su tratamiento. Voy a hacer que vuelva a caminar. De verdad. Muchas gracias, señor, de verdad. Muchas gracias. Y tu hermanita, por favor, perdóname. Perdóname. Le prometo que voy a tener mi condena y cuando salga vamos a vivir una nueva vida juntos. Quiero que vuelvas a mirarme como antes, chiquita. Perdóname, por favor. Señora Paty, por favor, pídemela. Señora Paty. Yo la cuido. No te preocupes. Va a estar bien. Va a estar bien. Gracias. Muchas gracias, señor. No te preocupes. Vas a estar bien. La vida me orilló a cometer los peores errores Convirtiéndome en alguien A quien ni siquiera yo mismo reconocía Le hice daño a mucha gente Y queriendo ayudar a mi hermana Fue a quien más daño le hice Para mí también el peor castigo Fue tener que separarme de ella Pero hoy estoy aquí Después de haber pagado mis errores Dispuesto a volver a comenzar Él me operó Bienvenido, muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!